El disco más nuevo que he adquirido, que me han regalado, me regaló mi amigo Martín Gutmann, hermano del alma, nuestro abogado y sobre todo fundador de Pelico junto con Ale. Así que él para mi cumpleaños me regaló una caja especial, los mejores temas producidos por Lee Scratch Perry, capo, de los Bob Marley and the Whalers. Justamente acá, está una reedición especial, los simplecitos, ahí se ven, lado A y lado B, My Cap, Dappy Cancara, Mr. Brown, Drácula, Man to Man, Nicotine, Kaya, Kaya Version, todos los clásicos de aquella época, de la primera época, entre 70 y 72, de Bob Marley and the Whalers, producido por Lee Scratch Perry. En realidad, estoy mostrando un disco como parte de una colección, porque me compré la colección. No lo compré en una disquería, no lo compré en Tower Records, no lo compré en New York, no lo compré en el kiosco de la esquina. Semana a semana, compré la revista Teleclick, sí, Teleclick, revista del corazón, y venía con un compilado de las grandes grabaciones de los 70s de RCA. Y es una colección como de 12 discos, y por ejemplo hay Palito Ortega, Donald, Juan y Juan, Lalo Franzen, Sibana y Lorenzo, Raúl Lavier, Violeta Rivas, Nicky Jones, La Joven Guardia, Cachita Galán y Chico No Barro. Un cocoliche hermoso. Algunas canciones estas las tenía allá en algunos compilados de vinilo, que estaban muertas por mi casa, pero acá tenernos todos juntos y comprarlos nuevamente, y en un kiosco, no en una disquería, lo hace todavía como más meritorio del disco o la colección, que me da un poquito de vergüenzita. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor.